Ella llega a toda otra mía, enciende la fiesta Con su movimiento hipnotiza, nada más me interesa Con ese ritmo en su cintura, me lleva a la locura Cada paso que ella da, es pura sabrosura Y cuando suena el derrubo, ella se suelta sin control Sabe bien cómo hacerlo, ella es fuego y pasión No puedo resistir, su mirada me atrapó Vamos a bailar toda la noche sin razón Dame, dame, dame un poco más Que esta noche no se acaba, quiero más Siente el ritmo, ven y déjate llevar En esta fiesta somos fuego, vamos a estallar Las luz estallar Las luzes brillan y ella sigue dominando Con cada giro y cada paso me va enloqueciendo El DJ por el piste, ya no para de bailar En este juego de seducción, no hay quien pueda ganar Y cuando suena el derrubo, ella se suelta sin control Sabe bien cómo hacerlo, ella es fuego y pasión No puedo resistir, su mirada me atrapó Vamos a bailar toda la noche sin razón Dame, dame, dame un poco más Que esta noche no se acaba, quiero más Siente el ritmo, ven y déjate llevar En esta fiesta somos fuego, vamos a estallar Hasta allá Tu padre sigue, que la noche es nuestra Con cada movimiento el corazón se aceleró Tus cabellas son poesía, y yo quiero ser tu rima Juntos hacemos magia, esta es nuestra melodía Dame, dame, dame un poco más Que esta noche no se acaba, quiero más Siente el ritmo, ven y déjate llevar En esta fiesta somos fuego, vamos a estallar Dame, dame, dame un poco más Que esta noche no se acaba, quiero más Siente el ritmo, ven y déjate llevar En esta fiesta somos fuego, vamos a estallar Hasta allá Hasta allá Siente el ritmo, ven y déjate llevar